¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuentraron todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 4758 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 2779. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe. Discruta La ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones. Vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota, el número 5. 24-05. 24-05 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 19 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña. Desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y les contamos que cayó Paga Más en San Marcos Sucre. Felicitamos al ganador de 14 millones de pesos. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.